Edgar, se cierra la temporada, lamentablemente no se dio el resultado en Lima, pero se culmina la temporada con un triunfo. Sí, era lo que buscábamos, cerrar de la mejor manera, sabíamos que dependíamos de ese resultado, como tú bien dices, pero bueno, la idea es que nos quedamos algo satisfechos no completamente con lo que se hizo, pero creo que tenemos equipo para, o pudimos tener un equipo para pelear el título de este año. ¿Cuáles son las conclusiones a nivel de la temporada? El profesor en la conferencia de prensa señalaba que los puntos dejados como local terminaron pesando, pero a nivel institucional, ¿qué conclusiones les ha dejado? Sí, todo es un trabajo en conjunto, creo que por ahí se cometieron errores, por ahí se trataron de corregir en el camino, no nos alcanzó y bueno, hay que aprender eso. ¿Cuándo va a estar el equipo ya saliendo oficialmente de vacaciones, desde mañana? A partir de ahora ya prácticamente están en días libres, pero van a recibir algún tipo de indicación del comando técnico para ver las fechas de reinicio de la temporada. Claro, ¿por qué la fase? Tentativas sí, pero todavía una fija, todavía no. ¿Cuál es la tentativa? Estamos viendo, la primera semana de diciembre, por ahí se está viendo eso. ¿Estás supeditado al inicio de la Copa Libertadores porque van a jugar la primera fase? Sí, claro, depende mucho de eso también, pero básicamente depende del trabajo que quieran realizar en un inicio. ¿Para cuándo se estaría presentando oficialmente el centro de alto rendimiento? Esperemos para esa fecha misma, estamos ahí avanzando a pasos muy rápidos en realidad, tratando de cumplir con los periodos de tiempo y yo creo que vamos a llegar. Gracias.